El pasado sábado iniciaron campaña las candidatas del Movimiento de Regeneración Nacional Hilda Pérez Luis y Alba Cerna López como aspirantes a diputadas por los distritos 13 y 14 de la zona sur y norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Hilda Pérez Luis se comprometió a impulsar leyes que potencialicen la actividad productiva, artesanal, agrícola y comercial, así como crear la ley del servicio médico ambulatorio. Dijo que legislará para garantizar el derecho a la educación media superior y superior, por lo que dijo donará la mitad de su dieta como diputada para la creación y mantenimiento de universidades públicas. Las políticas públicas de combate a la pobreza han sido un fracaso. Las reformas legislativas impulsadas por Enrique Peña Nieto en nada han beneficiado a los ciudadanos. Seguimos siendo presa de la corrupción, ejemplo de ello, son los programas de combate al hambre, donde la Auditoría Superior de la Federación ha señalado múltiples observaciones de desvíos de recursos. Y Oaxaca no puede ser la excepción con su famoso programa del hambre que de nada ha servido y eso me consta porque trabajo en el difícil satán. No solo se trata de criticar y señalar los errores del actual gobierno, sino porque debemos pensar cómo podemos avanzar y salvar a Oaxaca. Por ello, quienes somos candidatos de Morena, tenemos un compromiso de honestidad, transparencia y laaltad con el pueblo. Por su parte, Alba Serna explicó que su agenda legislativa está compuesta de ocho ejes estratégicos, entre los que destacan el ampliar el alcance de los derechos sociales, defender los derechos humanos, combatir los actos de impunidad, crear comisiones para investigar los casos de corrupción e impulsar la reducción de los altos salarios de los funcionarios públicos. Igualmente, crear sistemas de alimentación autosuficientes en las colonias y promover la pequeña y mediana empresa. Algo importante destacó es generar una cultura de protección al ambiente mediante leyes que preserven el agua y los bosques. Es por ello que nuestra lucha es en contra de la corrupción y los abusos de poder. En nuestro país, una pequeña minoría ha impulsado una serie de políticas encaminadas a lucrar con los bienes de la nación en detrimento de la ciudadanía, menospreciando así los logros históricos de este gran país que es México. Se mutila la Constitución de 1917 para entregar al extranjero nuestros recursos naturales, entre ellos el petróleo, gas, bosques, playas y la generación de energía, por mencionar algunos. También está ya preparada una iniciativa general de aguas en la que proponen otorgar el vital líquido a empresas privadas internacionales, quienes fijarán el precio de la compra-venta afectando los derechos humanos y las resoluciones presidenciales en la dotación de aguas nacionales subterráneas y superficiales a las comunidades. Ambas candidatas se presentaron como mujeres, esposas, mamás y profesionistas e invitaron a la comunidad a acompañarlas en su recorrido por las calles y casas de las colonias y agencias que pertenecen a sus distritos para escuchar las necesidades de las y los oaxaqueños. Con información de Liliana Velasco, MVM Televisión.